Un hombre murió la noche del pasado domingo en un accidente de tránsito ocurrido en la comunidad Vijao, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Valentín Paulino Santos, de unos 57 años, residente en la comunidad Los Vejucos. El hoyo ciso se desplazaba en una motocicleta y fue impactado por un vehículo desconocido. El cadáver fue llevado a la morgue del Hospital Público San Vicente de Paul, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, y luego entregado a sus familiares. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.